...y a protestar, ¿vale? Pero, oye, ¿no hay una aleja o arma? Ah, ahorita, ¿para qué voy a empezar yo? Ahora, ¿vale? Sí, porque es un arma. ¿Eres hija de chivo? ¿Tienes hija de chivo? Señor, señora, señor, señora, no sea indiferente, no sea indiferente, se matan las mujeres, se matan las mujeres, en la cara de la gente, señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres, en la cara de la gente. Otra va... Alerta, 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 alerta feminista, alerta feminista. La lucha feminista, la lucha feminista por América Latina. Por América Latina. No otra va... Y una más y una asesinada más. Y una más y una asesinada más. ¡No lo han quitado! ¡No lo han quitado tanto que nos han quitado que tiemblen! ¡Que tiemblen los machistas! ¡Que tiemblen los machistas! Que América Latina, que América Latina, sea toda feminista, sea toda feminista. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, ni una asesina. Solo señora, señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Alerta, 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 alerta feminista. La lucha feminista, por América Latina, que tiende, que tiende. Que tiende los machistas. De América Latina. De América Latina. De la zona feminista. De la zona feminista. De ahora que estamos juntas. De ahora que sigamos bien. De ahora que sigamos bien. Arriba el feminismo. Arriba el feminismo. Que va a vencer, que va a vencer. Que va a vencer, que va a vencer. Señor, señora. Señor, señora. No era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. No era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. No era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. No vestía en la cama o en el peste. No vestía en la cama. En la cama o en el peste. No vestía. ¿Dónde está? ¿Dónde se ve la igualdad de la mujer? ¿Dónde menos libres nos queremos? ¿Dónde menos libres nos queremos? Policía, escucha, tu hijo está en la lucha. ¿Dónde está?